En El Salvador, pues sí, en nuestro querido país, cuando se trata de pandillas, es posible cualquier cosa, cualquier cosa que uno se pueda imaginar, ¿no?, puede suceder en El Salvador. La persecución contra estos grupos ha venido desde hace bastante tiempo en nuestro país. Y ahora vamos a recordar brevemente, antes de mostrarles este video inédito, donde van a ver cómo las pandillas se comunican entre ellas, entre celda y celda, ¿no?, para dar directrices de qué es lo que van a hacer sus compinches afuera. Pero recordemos este discurso del presidente, ¿usted se recuerda? En el año 2015, el promedio de asesinato fue de más de 20 homicidios diarios, 20 homicidios diarios en un país de 6 millones de habitantes. ¿Se pueden imaginar esta tasa de homicidios en un país de Europa? Hablaba con un periódico español y le digo, ¿ustedes se imaginarían lo que pasara en España? Bueno, ese discurso del presidente hablaba sobre cómo los políticos estaban vinculados a las pandillas, ¿no? Y de cómo decía él, podrían ser linchados en la plaza pública realmente. Es que lo que sucede en este momento, lo que se ha detectado de último, es la forma como los pandilleros se comunican en las celdas, digamos, de los diferentes centros penitenciarios para mandar directrices. Les voy a poner el video. Ahí está. Cada movimiento, vean ustedes, cada movimiento que se ve ahí, que hacen ellos, es una letra. Obviamente al final se convierte en un mensaje, ¿no? Lo están mandando, vean los movimientos de celda a celda. Para otra persona que ya va a salir de prisión y obviamente va a llevar la directriz de qué hacer, de cómo van a continuar afectando a la población salvadoreña. Esto es increíble, ¿no? Parece inédito. Pero si usted lo ve, realmente se va a dar cuenta que son palabras. Ellos tienen sus propios códigos. Voy a ponerlo de nuevo para que vea que al principio la dirigencia de centros penitenciarios, o la inteligencia, mejor dicho, de centros penitenciarios, uno de la inteligencia de centros penitenciarios va descifrando cada movimiento y le va poniendo la letra. Va diciendo la letra qué significa. Escuchemos. ¿Qué tiene el apoyo? Ahí va a poner el prójulo. Ahí va a poner el piloto. X. ¿Qué tiene que oficina de servicio? Mira. X. A ver, tira. Mira, X. X. V. 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 Bueno, para que vean ustedes que lo inimaginable en El Salvador sí es posible. Que cuando se trata de pandillas en El Salvador cualquier cosa se puede esperar. A pesar de que se bloqueó la comunicación externa, es decir, que ya no se puede recibir llamadas telefónicas, pues obviamente hoy ellos van innovando y buscando mecanismos de cómo comunicarse con sus compinches fuera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que al detectarles esto el gobierno de El Salvador, pues obviamente les va cercando, les va cerrando aquellos portillos, aquellas ventanas, las últimas que les van quedando para comunicarse. Y es de ahí donde dependió, según el último tuit o los tuit del presidente de la República, la última alza de asesinatos que se dio en nuestro país. Es decir, que estas fueron las directrices que comenzaron a activar los asesinatos fuera de los penales en nuestro país. Por supuesto, el presidente rápidamente tomó una acción que a todos sorprendió, pero una acción también que es contundente, fuerte, lo dijimos. Vea este video para que usted vea cómo cerraron prácticamente las puertas de cada celda para evitar cualquier comunicación. Ahí está. Un video corto, pero nos muestra la actividad del trabajo que fue ordenado por la dirección de centros penales de nuestro país para poder precisamente a estas personas dejarles sellados sin comunicación. Ya no van a poder hacer estas señas y mandar estos mensajes cifrados hacia afuera porque van a tener prácticamente prohibido. Supongo yo que en su momento los van a sacar de alguna manera aislados para que tomen el sol algún ratito, aunque el presidente ha sido claro decir que no, que no se les va a permitir ni eso. Pero ahí está precisamente cómo es que se ha hecho este trabajo y cómo se ha venido desarrollando el trabajo este de cerrarles las celdas a las pandillas en nuestro país. Esto ha traído cola porque el, digamos, el dirigente del partido, ¿no? Gran Alianza por la Unidad Nacional, Guillermo Gallegos, no ha tenido pelos en la lengua para decir quiénes son o quiénes podrían estar detrás de la alza de homicidios. Yo quiero decirle una cosa, ¿no? Gallegos no está diciendo algo que no sea cierto. Gallegos no está diciendo algo nuevo. Está recordando nada más lo que dijo la Fiscalía General de la República a la población. O no. Está diciendo prácticamente, recordando los nexos que habían entre los dos principales partidos que tienen mayoría hoy en la Asamblea Legislativa, ARENA y el FMLN, con las pandillas. Y por lo tanto, cuando le dijeron, porque eso es lo que hizo ARENA y el FMLN, decirle a Gallegos, bueno, señor, hoy va a tener que demostrar de dónde está sacando esa información. No, si ahí está en la Fiscalía. Pero Gallegos no tiene pelos. Una disculpa mía, ellos nunca la van a tener. Las pruebas en las que yo puedo dar mi declaración es los nexos políticos entre miembros de ARENA y las pandillas. De tal punto que Aristides Valencia, Benito Lara, Norman Quijano, Paolo Lueger, entre otros, tanto miembros de ARENA como del FMLN, están siendo procesados en los juzgados respectivos. Donde nadie puede dudar de que existe un vínculo entre algunos de ellos, algunos miembros de estos partidos y las maras. Y es que este repunte del accionar de las maras no es porque se les ocurrió o porque hubo una iniciativa de ellos. Yo estoy convencido que atrás de esto hay vínculos políticos para movilizar. Siempre va a haber defensores de oficio. Le voy a recordar algunos, por ejemplo, el diputado Norman Quijano, expresidente de la Asamblea Legislativa, el procurador para la defensa de los derechos humanos, Apolonio, también es otro defensor de oficio. Digo defensor porque se ha quedado callado. Procurador, usted no ha dicho ni una palabra después del alza que se dio de homicidios en nuestro país. Usted se ha quedado calladito y la gente le está cuestionando por qué usted no tiene la valentía. Así como estuvo, ¿no?, encima en la cuarentena, así como estuvo pidiendo información sobre la cuarentena y agitando prácticamente a las personas que estaban en cuarentena, pues hoy la gente dice dónde está el procurador. Ahí en la Asamblea Legislativa hay varios políticos que tienen vínculos con las maras, con las pandillas, que pues obviamente hasta están pidiendo que por favor hay que tratarles con cuidado. Recientemente el diputado Norman Quijano dijo a los medios de comunicación búsquelo a ustedes si no me creen, búsquelo. Le dijo a los medios de comunicación que realmente hay que tener cuidado. Cuando el presidente ordenó fuerza letal, uso de la fuerza letal contra los pandilleros, pues obviamente Norman Quijano dijo, bueno, hay que tener cuidado porque los policías y los miembros de la Fuerza Armada podrían tener consecuencias. Algo así como una amenaza velada contra estas personas que están prácticamente exponiendo su vida contra las pandillas en nuestro país. Pero dígame usted, ¿qué puede esperar después de ver este video? ¿Qué puede esperar usted después de ver cómo ellos también están buscando la manera de cómo mandar mensajes cifrados a sus competencias afuera para atacar a la seguridad pública, para atentar contra la seguridad pública y contra la población? Es decir, ¿quién tiene la razón? Pues, ¿de qué lado estamos? ¿Verdad? Esa es la pregunta que yo le haría al doctor Norman Quijano y a los otros que han salido mencionados en la Fiscalía General de la República. ¿De qué lado están? ¿De lado de estos que están haciendo señas ahí? ¿O están del lado de la población realmente que lucha día a día para sobrevivir? ¿Lucha día a día para pagar una renta? ¿Lucha día a día para llevar el pan hacia la mesa, para sus hijos? Así que creo yo que es importante tener claro de qué lado estamos, señores. Lo que sí estoy seguro es que el presidente de la República, Nayib Bukele, está haciendo el esfuerzo necesario para neutralizar y lo ha dicho. Les prometo que vamos a bajar los homicidios. Yo creo que está clarito aquí dos cosas. Uno es que las pandillas están buscando cualquier mecanismo para continuar, digamos, comunicándose, ¿verdad? Con pinches fuera. Pero también está claro que para aquellos que dijeron que había una tregua entre el gobierno y las pandillas, pues, es claramente, aquí claramente queda evidenciado que no hay ninguna tregua, ¿no? De hecho, la Fiscalía General de la República ha dicho en los últimos días que ha capturado a varias de estas personas responsables de haber ordenado o de haber, pues, dado las directrices para que se atentara contra los elementos de la seguridad pública. Bueno, así están las cosas, ¿verdad? en El Salvador. Un abrazo para ustedes y nos vemos en la próxima. Un abrazo para ustedes. Un abrazo para ustedes. ¡Para usted! ¡Para usted! ¡Para usted! ¡Para usted! y no no y no no Ya no lo muevas Ya vieron la cámara